En Chiapas, en la costa Isoconusco, se cambian las durmientes de madera por concreto para la construcción de la línea K del corredor interoceánico, lo que antes era la bestia. Esto ha generado que se arriben casas de personas que invadieron las laterales de las vías. No tengo el dato, pero sí te puedo decir que a nosotros nos nombró el gobernador responsables ante el proyecto del corredor y sí te puedo decir que quienes habían invadido las vías del tren, a todos se les está reubicando, a todos se les está dando casa. Obviamente hay un proceso, se les está reubicando por temas de seguridad, pero hay un ánimo de que aunque estaban de manera irregular, se les está reubicando en zonas seguras y eso está interactuando obviamente otras instancias del gobierno. Nosotros estamos acompañando todos esos esfuerzos. La línea K enlazará a Oaxaca con Chiapas con 427 kilómetros de vía férrea y se pretende que tenga conexión con Guatemala para mejorar el flujo económico con el vecino país. El secretario de Economía acusó que esta vía de comunicación estaba en el olvido. En el mes de septiembre va a inaugurarse la modernización de la línea K, esta línea que por mucho tiempo quedó abandonada, que gobiernos federales pasaron y no sucedió nada. El funcionario estatal agregó que esta línea férrea, que era conocida por transportar migrantes, alcanzará una velocidad de 80 kilómetros y su propósito es mejorar la economía. Va a ser una línea competitiva, va a circular a velocidades de 80 kilómetros por hora. Anteriormente tenemos estas historias trágicas, que hasta le llegaron a poder la bestia por las historias trágicas. Circulaba a 5 o 10 kilómetros por hora, ahora va a circular a 80 kilómetros por hora. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.